Vamos a conversar con Ricardo Pilo Cáceres, integrante de la Cámara Argentina de Supermercados. Enrico Néstor Sula, ¿cómo le va? Hola Néstor, ¿cómo te va? Gracias por llamar. Por favor. Ricardo, decíamos, el punto es la comida en la mesa. Está siendo difícil poner la comida en la mesa, ¿eh? Y eso es un punto de quiebre muy delicado, ¿eh? Así es, así es. Pero nosotros como superargentino estamos siendo invitados por la Secretaría de Comercio e invitados por la Secretaría de Comercio para bajar unos 20 productos, un 20%. Y eso fue muy importante, está dando buenos resultados. Ricardo, yo no los encontré los precios diferenciados. Fui a los super y no está. Hoy viernes o mañana ya van a estar en todos los super. Y yo estoy hablando del NEA, donde estamos nosotros y donde están los otros supermercados en todas partes del país. Que se adhieren. Algunos se adhieren, otros no. Porque nosotros somos los más supermercados regionales de los más chicos. Después tenemos la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Por ahí no van a tener todos los productos. Pero nos están acompañando. Pero, por ejemplo, los grandes, los famosos, ¿van a tener esto de precios diferenciados o no firmaron? Como nosotros estamos teniendo, algunos ya están bajando los precios. Eso es lo que me comentaron. Así que, esto es un contagio. Es porque no te olvides que todos tenemos compromiso. El aguinaldo, los sueldos, los impuestos. Entonces, tenemos que vender y tenemos que pagar nuestra deuda. Y no solamente eso. Todos tenemos ese problema. La industria alimenticia también. Y yo creo que la industria alimenticia, algunos ya nos están acompañando en un descuento. Y eso es importante lo que está pasando. Yo no lo vi en Capital y en Buenos Aires. Eso no está ocurriendo. Bueno, yo quiero que vos te fijes que los 20 productos no pasan los 17.000 pesos. Son 16 y pico. Más o menos. ¿De qué marcas? ¿Son de primera marca o de segundas marcas? Son marca alternativa. Depende de la zona del lugar. Por ejemplo. Porque en precios justos había productos de primera calidad. En precios justos era incontrolable porque era mil y pico de producto. Nosotros, nosotros... Bueno, pero había aceite de primera calidad. Había papel de primera calidad. Había harinas de primera calidad. ¿En estos precios diferenciados hay productos de primera calidad? Sí, sí, por supuesto. Todos son... A ver, no es que te quiera corregir. Todos los productos... Sí, no, no. Corríjame, corríjame. No, por favor. Si ustedes están en la calle y saben... Vos sabés que lo de segunda marca no baja la calidad. Las marcas que no tienen ascendencia en el mercado es el mismo producto. ¿Se entiende? Bueno, puede ser. Sí, sí. Puede ser. Está bien. Lo tomo. Se lo llevo. Ahora, ¿cuándo estos 20 precios diferenciados van a estar entonces en vigencia en este fin de semana? Sí, desde hoy, en todos los supermercados del NEA, que es donde yo presido, que yo soy presidente de California, se puede dar el nombre. Sí, no hay ningún problema. Después le vamos a pedir un aviso a cada uno. ¿Cómo no? Impulso de corriente y de resistencia y supermercado Cáceres, con mucho gusto, porque todos tenemos que ayudarnos. Claro. Ahora, Pilo, ¿la gente está dejando de comprar? ¿Han caído las ventas? A pesar de las fiestas, o comparando la fiesta con la fiesta del año pasado, ¿cayeron las ventas? Sí, sí, bastante. Es difícil decir el porcentaje porque fue tanto los aumentos de distintas industrias alimenticias que uno no puede sacar cuál fue el porcentaje real. Pero lo único que te puedo decir es lo que pasó con la carne. La carne nos preparamos todos, tanto los supermercados, primero los frigoríficos. Y no se vendió lo que se tenía que vender. No sé qué hicieron la gente. No compraron otros productos, seguramente. Pero, entonces, ¿qué pasó? Ahora bajó la carne. Algo inédito en esta época, y menos en esta época, donde todo aumenta porque hay mucho consumo. Y ahora está pasando eso. Ahora recién bajó algo la carne. Está muy bien. Ahora, yo lo que digo es, ¿cuál es el peligro, dígame usted, futuro, de que la gente deje de consumir, que esa caída del consumo perjudica a los industriales, que los industriales tengan que generar despidos? Es decir, que se altere toda la cadena de comercialización porque la gente no está pudiendo comprar comida. ¿Usted lo ve esto a futuro o ve que la falta de consumo de la gente va a hacer que los precios bajen cada vez más? ¿Cuál es su panorama? Yo creo que sí. Tenemos que pasar, seguramente enero y febrero, donde algunas empresas ya volvieron para atrás y nos están acompañando con alguno descuento extra. Eso nosotros suponemos, no sé si es por acompañamiento o porque quieren cerrar bien el año. Este año, ¿no es cierto? Porque ellos tienen un tope y seguramente el ejercicio tiene que cerrar con tanto producto vendido. ¿Sabe qué me pasa cuando estoy charlando con usted? Me parece que el interior vive una realidad y el AMBA, Capital y Gran Buenos Aires, vive otra. Yo creo que sí, porque yo te puedo decir una sola cosa. Nosotros, por ejemplo, tenemos el PAN a 890, por ejemplo. No tenemos los alquileres que tienen seguramente Buenos Aires, la provincia o el AMBA. Pero allá se está hablando de 1.200, 1.400, algunos de 1.500. Y la harina no cuesta exactamente, no cuesta a nosotros como a ellos. Y eso es que nosotros estamos muy lejos de los centros de producción. Usted me dice que un panadero de Capital Federal, Recoleta, Palermo, paga lo mismo que, no sé, ¿Usted en qué ciudad está? ¿Qué ciudad está usted? Estamos en Misiones, Corrientes. Misiones. Un panadero de Misiones, ¿paga lo mismo el kilo de harina o la bolsa de, no sé, de 20 kilos de harina, no sé cuánto pesa la bolsa, que un panadero de Palermo, Recoleta, 25? ¿Paga lo mismo? Yo creo que el panadero de Palermo tiene la posibilidad, porque los molinos están ahí cerca. Pero tiene un alquiler tremendo, tiene un alquiler impagable. Tiene el transporte que tenemos nosotros. Usted tiene un flete carísimo. Un flete de Rosario, de Córdoba, de toda la provincia de Buenos Aires. O sea, es carísimo. Porque yo le jugaría, no sé, mi pijama contra su camioneta, que acá los precios en capitales de Buenos Aires no están bajando. No, no, lo que pasa es que seguramente tienen otros costos, no conozco lo que pasa en los negocios. No, pero digo, ojalá que llegue esto que usted me está diciendo, que en el interior del país los precios están bajando. Digo, ojalá que sea el principio de una repercusión que llegue hasta acá. Vos sabés que el otro día estuve viendo en un canal que estaba 20.000 y pico de pesos los 20 productos. Y resulta que él decía, con un 20% tiene que ser 16.800, menos de 17. Y nosotros estamos menos de 17. Todos estamos menos de 17. Y el mismo producto puede ser otra marca por la región. Nosotros estamos en todo el país. Claro. Ahora, ¿usted qué cree? ¿Que esto se va a ir agravando o se va a ir arreglando? ¿Qué es lo que está viendo usted como hombre de experiencia en esto? ¿Sabes cuál es la sorpresa? Lo que vos dijiste, los seis grandes del buen humor, le digo yo, que son los grandes, ya bajaron los precios. Bueno, no quiere ser menos que nosotros, que somos los más chicos en el mercado. Somos todos pymes. Sí, sí. Así es. O sea, ¿que usted cree que el camino de esto es arreglarse o el camino de esto es complicar? ¿Se va a complicar más o se va a arreglar? ¿Qué opina usted? Se va arreglando, se va arreglando porque esta gente ya bajaron algunos productos antes, dos días antes que nosotros empecemos. Porque ellos estaban sabiendo que es lo que estaba pasando. Así es. Y eso es un beneficio para el cliente, para el que consume. A mí me parece perfecto que ellos hagan lo mismo. ¿Cuál es el problema? Es como vos decís, la gente tiene que comer. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Ricardo Pilo Cáceres, integrante de la Cámara Argentina de Supermercados. Muchísimas gracias y que tenga un buen año, un buen 2024. Igualmente, amigo, para vos y para toda tu audiencia. Y que termine bien el año y en paz. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Ricardo. Que estés muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego.